Buen día, vengo a rendirte cuentas, el internet y las redes sociales nos acercan, por eso he querido presentarte mi primer informe de labores de manera directa y con un formato innovador. Para mí, Ernesto Gándara, el Correo, como me conocen, mis amigos, ustedes, es un verdadero orgullo representar a los inmunenses, representarte a ti y a tu familia ante el Senado de la República. Este primer año de labores hemos legislado para que nuestros hijos reciban una mejor educación, para generar desde luego más oportunidades de trabajo, para fortalecer la transparencia en el país y desde luego también estamos impulsando una reforma energética para que México y sobre todo Sonora detone su labores. Te invito a conocer los resultados logrados, pero sobre todo quiero informarte de qué manera ese trabajo que estamos realizando al Senado de la República te beneficia a ti, beneficia a tu familia, beneficia a Sonora. Por eso creo, porque estoy convencido que Sonora merece más.